buenas gente como están en el vídeo de hoy me voy a pasar el minecraft pero me lo voy a pasar en este episodio hasta acá llegó la serie si notan que mi voz va cambiando constantemente es porque un audio es el del vídeo original y el otro está en superposición en edición el objetivo de este vídeo será conseguir full netherite y las balitas si me da tiempo las varitas de blaze se escucha mejor mi voz verdad que el objetivo será un edite y para eso voy a utilizar camas para que necesitas camas ya vas a ver no me quedé sin semillas lo que voy a hacer es la bajada la bajada en el nether el plan será conseguir netherite en el nether y como no tengo tnt voy a utilizar camas estamos en las coronadas 68 hay que llegar a las coronadas qué pero qué bendición qué bendición vale conseguimos de una la fortaleza la vamos a explorar más ahorita voy a seguir bajando por acá aquí no jornada 15 hay unos sonidos que hace el nether me dejan temblando y eso me da mucho miedo pero sabes que me da más miedo que no te suscribas a mi canal voy a regresar mi gente ahora el plan es conseguir ay no el bryan y se acabó la guacha todo a miedo aquí mismo la tenemos pero yo no me acerco ahí loco bueno gente conseguimos fortaleza ahora voy a dormir gente dormir es muy bueno está durmiendo ya guardé todas las cosas en los cofres ahora voy de regreso en busca de las varitas de blaze voy a poner bloques de piedra por acá para saber por dónde es el camino por acá como siempre hay un negro eso baja vida yo me cae el audífono me cae el audífono me cae el audífono bueno conseguí una varita porque estoy golpeando con la espada se me olvida que el hacha hace más daño ahora que ya tengo lo que necesitaba de regreso a casita unos minutos más tarde ala claro compas y como te va la vida que si tu por estos lados vale pero no corra eso es algo que yo no se los he dicho gente pero a veces empieza a moverse solo y eso en ocasiones me trae problemas voy a hacer una granja de ovejas para conseguir lana y con la lana voy a hacer camas para conseguir nedrite perfecto y que te paso mi pana que que te paso las coordenadas de la casita son menos 200 360 ovejita 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 vengan acá siganme 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 por aquí con mucho cuidado siganme que ya estamos cerca ahora que ya tengo las ovejas solo las alimento y cada cierto tiempo les agarro la lana ah 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 ya ah 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 más tarde en esa misma tarde conseguí todo esto de lana que tenemos por acá que ahora se va a convertir en camas y ahora estas camas me las llevo al nether y consigo mucha nedrite ajá vieron vieron así bloque y fuego bloque y fuego CONCHALE se me olvidó poner bloque será que se queman las cosas en la lava aquí tenemos los pantalones y esto fue lo que logre encontrar de todo el resto de cosas se perdieron en la lava ahí hay nedrite como la voy a picar no se bueno conseguimos un fragmento de nedrite lo voy a picar cuando consigan nuevamente un pico de diamantes saben que voy a ponerme a buscar diamantes yo soy bien trash ahora si que hago waterdrop no mentira ahora si waterdrop vieron waterdrop voy a hacer una pausa y nos vemos cuando encuentre diamantes encontramos diamantes por acá gente acá oh 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 ajá 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 hermano conseguí 12 diamantes ya tengo para hacerme el pico la mesa de encantamientos si les gustó la serie y quieren que continúe recuerden darle like suscribirse y activar la campanita cuídense mucho y adiós